Hola a todos, soy Roberto Gallego, trabajo en la unidad de mácula de la clínica Oftalbist de Valencia y es un placer para mí compartir con Mácula Retina la explicación a muchas preguntas que pacientes sometidos a inyecciones intravitreas nos trasladan en el día a día cotidiano. Las inyecciones intravitreas se han convertido en el procedimiento intraocular en oftalmología más frecuente. Se trata de un procedimiento muy bien tolerado por los pacientes. Es imperativo utilizar asepsia previo al procedimiento, esto consiste en administrar povidona yodada betadine diluido en la superficie del ojo minutos antes de la intervención. La duración del procedimiento es de apenas 10 segundos, es realmente rápido, la anestesia que se administra es local, con gotas de anestésicos y posteriormente el paciente puede hacer una vida plenamente normal sin ninguna limitación. En este vídeo, cortesía del doctor Diego Ruiz Casas, podemos ver en qué consiste el procedimiento de la inyección intravitrea. Después de la administración de betadine diluido, se mide la distancia hacia la córnea y a 4 milímetros o 3,5 milímetros se realiza el procedimiento de la inyección intravitrea de los fármacos destinados a restaurar las anomalías anatómicas que existen en la mácula a fin de aumentar la función visual y preservar la visión. La mayoría de complicaciones o defectos secundarios de la inyección son totalmente livianos, incluyendo el escozor leve o moderado las horas siguientes a la inyección derivado de la administración. En la mayoría de ocasiones del betadine diluido, es frecuente que se puedan ver burbujas negras que se mueven en la región inferior del campo visual en las horas siguientes a la inyección. Esto no es más que ha habido burbujitas de aire que se han introducido. Con la inyección es muy frecuente porque realmente el volumen de los fármacos que se utiliza es realmente bajo. Asimismo, algo que a veces preocupa pero que es totalmente intrascendente es la presencia de esos hematomas o hemorragias en la superficie del ojo, en lo blanco del ojo, derivado del contacto accidental con algún vaso sanguíneo de la conjuntiva. Esto es muy frecuente y desde luego no representa ningún problema. En cambio, sí que pueden presentarse circunstancias graves tras la inyección que deben animar a consultar de inmediato con un oftalmólogo. Cuando se presenta un dolor importante en el globo ocular, sobre todo después del segundo día de la inyección entre el segundo y el cuarto, quinto día, asociado a enrojecimiento intenso del ojo, no las hemorragias subconjuntivales que estábamos diciendo, sino realmente el ojo transmite sensación como de si tuviera una conjuntivitis y junto con todo esto, pérdida de visión, esto puede estar traduciendo el desarrollo de una infección intraocular secundaria a la inyección intravitrea y debemos consultar de inmediato con un especialista en oftalmología. Estas circunstancias se presentan en menos de uno de cada mil procedimientos, pero no son imposibles y por eso los pacientes sometidos a inyecciones intravitres deben conocer que en presencia de dolor muy importante, enrojecimiento alarmante del ojo y pérdida de visión deben consultar con carácter inmediato con un oftalmólogo. Muchas gracias por su atención, espero haber resuelto alguna de las dudas frecuentes respecto a las inyecciones intravitres y quedamos a su entera disposición para cualquier ayuda que pudiéramos prestar.